... Hola, bienvenidos al Fútbol Internacional. En la pantalla de ESPN los saluda Jorge Barril. Estamos en el Giuseppe Meazza. Aquí van a jugar en instantes Inter-Roma. Lindo clásico del fútbol italiano. Por la fecha número 12, en los comentarios estará nuestro amigo Visto de... ...en todo caso este es un recuerdo grato que tiene el equipo de Mourinho. Acá estamos viendo de importantísimo triunfo obtenido en Kiev el miércoles. Es remontada porque primero se ponía en ventaja la Dinamo de Kiev... ...con un gol de especialista Secheco que ya le hizo 15 al Inter en su carrera. Y bueno, después vinieron en el final los dos goles de Inter. Pausa, ya volvemos. La calidad individual del equipo capitalino. Una muy buena recepción para el Inter que viene de un triunfo... ...muy importante en el contexto de la Champions League. Los equipos para la cancha, el árbitro del partido. Que se viene Gianluca Roqui. Será el árbitro principal de este juego. Un buen portafortuna para Inter que nunca perdió con este referí partidos oficiales. ...y decíamos de Inter-Roma que cierra la fecha 12. Seguramente toda Italia, toda la Italia, no Nerazzurra, estará haciendo fuerza para el equipo de la capital. Porque nadie quiere que el torneo se vaya demasiado pronto a una definición. Que Inter se escape demasiado lejos. Y por eso hasta un empate podría ser un resultado útil para mantener la tabla un poquito más corta... ...y el torneo un poquito más... ...en el final estampó el empate definitivo. Así que a pesar de la ausencia del capital, la Roma se la puede jugar. Estamos en vivo por ESPN. Comenta Vito de Palma, les relata Jorge Barril. Y se juega el fútbol. La pelota por el costado para Mota. Se adelantaba con el pase lateral. El rechazo de Walter Samuel, tocaba Zanetti. Otra vez atrás para Walter Samuel. En el medio de espera, Patrick Vieira. Ataca. ¡Gol de la Roma! Mirko Pucinic se tomó revancha de la jugada anterior. Golpe de cabeza y dolor de la misma para el Inter. Que arranca perdiendo, mirá, en el minuto 13. Un gol un poco sorpresivo. Había tenido alguna chance Roma, pero este es un pelotazo casi sin pretensiones. Adivina un golpe de cabeza extraordinario, Bucinic. Porque era clava ahí en el ángulo superior. Con una trayectoria a pena de arriba para abajo. Y Julio César nada puede hacer. Un poquito por lo que había pasado el miércoles en Champions. No tenía razón Mourinho a temer. De cualquier manera, Inter mantiene 5 puntos de ventaja. En la punta del torneo. Ya el Nucarroqui marcó el final. Con goles de Pucinic y Samuel Eto'o. Empataron Inter y Roma 1 a 1 en San Cidro. Vamos a ver. De inmediato al jugador del partido. Es Samuel Eto'. Buena media vuelta, buen gol. Pero no solo por ese gol, sino por cómo trabajó en la ofensiva y hasta sacrificándose en la fase defensiva por momento. Nos vamos a la pausa. Estamos en vivo por ESPN. Ya regresamos con más fútbol de Italia.